Estamos expectantes, la gente se queda por un rato callada esperando ya ver la figura de Sigifredo López después de 6 años y 9 meses. En ese momento, ahí está Sigifredo López. Es la libertad de Sigifredo López. Llega con botas, levanta el brazo y está en encuentro con sus hijos. 6 años, se pisa la fiel por este momento. Este momento cuando Sigifredo, después de estar en la cena durante 6 años y 10 meses, se reencuentra con su familia. Llega su esposa, Doña Patricia Nieto, con las flores y con el abrazo. Es el abrazo de la libertad, es el abrazo que en este momento nos ponmueve a todos. Es el abrazo que ya mueve los corazones de todas las personas que se encuentran acá en este aeropuerto, en el Alfonso Bonita, Aragón. Imaginamos los momentos de felicidad y también los momentos de angustia previos, contando las horas para que este momento se diera acá. El momento del reencuentro, se da una señal de victoria, el abrazo es eterno, padre que padre se reencuentra con sus hijos, el esposo con su esposa. Verdad que son de estos momentos que quisiéramos que repitieran todos los días en el país, que acá no se culminaran las liberaciones y que esta fiesta por la libertad siguiera adelante. Parece que los hijos Lucas y Sergio no se quisieran desprender ni un solo momento. Además porque tienen preparado un gran recibimiento en su casa, tienen los regalos de seis años, los regalos de Navidad. Van a estar en la intimidad hoy o mañana, solos ya, sin los medios de comunicación, sin el tapo con la comisión. Pero van a estar juntos en ese gran momento, este gran encuentro. Ahí solamente hay abrazos. Silifredo llega con un buzo negro, llega con botas. El momento que mostró la libertad, el gesto de libertad, levantando el brazo. Aquí en el aeropuerto Alfonso Jodilla, Aragón, que sirve a Cali. Y la comisión, una gran labor de la comisión humanitaria, integrada por la Cruz Roja Internacional y también por la Fuerza Aérea del Brasil. Y hablando también de la Cruz Roja Internacional, dejan en claro en su último comunicado, que agradece toda la labor y toda la colaboración que se ha dado por la colaboración del gobierno del Brasil y la Fuerza Pública de Colombia. Agradece en estos corredores humanitarios que fueron decretados para facilitar estas operaciones humanitarias, operaciones que culminaron con éxito. Un momento inolvidable, que quedará grabado este abrazo con la mamá Doña Anel, la mujer que ha sufrido durante todo este tiempo, que tuvo que ver dentro de salud. Ahí se mira, se confunde el abrazo, la caricia, las caricias que se han guardado durante seis años y diez meses. Y ella acompañándola con claveles blancos y con una rosa roja, con todo el corazón y con todo el amor que le tiene a su hijo. Y los abrazos continúan, continúan con Patricia Nieto, la mujer que ha estado luchando también, que ha estado hablando de acuerdo humanitario, que ha estado en las montañas, que ha estado acompañando a todas esas mujeres que están trabajando día a día por la libertad también de los secuestrados que aún quedan en las islas colombianas. Gracias.